Buenas noches a todos, a todas. Primero, las gracias por venir a la entrega del premio de los cursos de fotografía y vídeo de la 21 edición de las fiestas del Medievo. Para nosotros es un honor, esto es el último acto que se hace en las fiestas del Medievo y es el momento donde ves el fruto de todo lo que se ha hecho. Es imposible ver todo lo que pasa en el Medievo durante esos dos días y medio que va llevando a la gente de un sitio a otro, las actividades, las cosas. Y cuando ves los vídeos de las fotografías es cuando aprendes cosas que dices, ostras, esto no lo vi. Y dar las gracias a los patrocinadores, a todos los que estéis aquí, porque sin vosotros sería imposible realizar este concurso de vídeo y fotografía. Para nosotros son fundamentales y nos da mucha vergüenza siempre, pedir dinero, nos da vergüenza de decir, oye, por ti, por la balada, no sé bien, porque es... No sé, a mí personalmente me cuesta muchísimo, pero es que si no puedes ir por vosotros, de verdad, esto lo podríamos hacer. Y esta es la imagen que vendemos de Villena después de una película. Cuando la gente ve las fotografías del Medievo, cuando ve los vídeos que se hacen, dicen, ostras, yo quiero ir ahí, qué sitio más chulo. Y eso está cambiando la imagen de Villena. Para empezar, ha cambiado la imagen de nuestro castro histórico. La imagen del trabajo en concreto, pero del castro histórico en general. Ha puesto sobre el mapa del castillo. Y con ello, todo el vídeo. Los restaurantes se llenan durante ese fin de semana. Hay gente que sigue viniendo para poder ver el castillo porque no pudo entrar ese fin de semana porque las cosas eran interminables. Hay gente que se enamora del barrio y después viene con su familia en otro momento. Después hay muchísima gente que se apunta a la fecha para verlo. Así que, muchas gracias a todos los traducionadores. Os iba a gustar a todos, pero sin una brutalidad. Así que, os voy a irnos hablando conforme vayamos haciendo la fecha. Yo he esperado no tener que hablar hoy, porque supongo que la mayoría os sabéis que he dejado de ser presidente. Entonces, era mi primer acto no presidente, en el que por fin me iba a estar en ese lado, no creo que este. Pero, dentro de la mesa, trabajamos y me han tomado esta. Así que, esto es como una presentación un poco turma. Vamos a empezar con el tema de premios del concurso de fotografía. Y empezamos con los accesis. Hay un montón de accesis porque hay un montón de fotografías que no se apodian fría. Al final, como este voto, entendemos de la cantidad de los que vamos a hacer a premios. Pero que sí queremos reconocer la valión. Bueno, el primer actésis es para Francisco Gil Ortuño, con la fotografía sobre la batalla de la locura. Gracias. 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 La bodega de Caracol. La bodega de Caracol. La bodega de Caracol es un espacio que si estos presidenian hace, no sé, 15 años y hubiésemos enseñado la fotografía de la bodega de Caracol, nadie sabría dónde está la bodega de Caracol. La bodega de Caracol no existía porque se había quedado enterrada en el tiempo. Y la bodega de Caracol le surgió gracias a la fiesta del Medievo y gracias a la familia de los Caracoles. Y hoy en día se convirtió en un sitio climático de nuestra ciudad. Que además uno se puede visitar dos veces al año y tiene que ver con el rabat, la fiesta del Medievo y el rabat. Gracias. La fotografía está patrocinada por la bodega de Caracol y, curiosamente, el autor de la fotografía es parte de la familia de la bodega de Caracol. Gracias. El tercer premio de fotografía y ahora vamos con los tres premios importantes es una fotografía sobre el espectáculo de fuego. Este espectáculo de fuego lo hace un chico de Villena. Este chico de Villena recorre toda España y parte de Europa durante el verano haciendo espectáculos. Cada año inaugura un espectáculo nuevo y lo inaugura en la fiesta del Medievo. Tenemos el privilegio de disfrutar de ese espectáculo. El primer momento donde se realiza es en el castillo y, a partir de ahí, va a correr la organización de España y parte de Europa. Esta fotografía es de Paco Gisbert y está patrocinada por la mancha. La mancha. Gracias. Gracias. Vale. Segundo premio de fotografía es una fotografía de la barra de las lechugas y es una fotografía en la que vemos a todo el mundo ahí preparados en el momento de la sesión y se aprevia la barra. Esta fotografía está publicada por la Universidad de Carpata y la panería Fendi. Y es una fotografía del cuarto ser maestro. Bueno, no sé si... No está, ¿no? No pasa nada. Para darme partido... Esa es la fotografía del cuarto ser maestro. No pasa nada. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Una hora por tu marido. El primer premio está patrocinado por la Unidad de Grandes en la muerte y partidas Y es una fotografía en blanco y negro El blanco y negro es un color especial dentro de las piezas del medievo Porque muchas veces en las piezas del medievo hay muchísimo calor Pero hay unos momentos en que parece que están viéndolo todo en blanco y negro Y aquí vemos una de las actividades que realizan las peleas No sé si lo sabéis, pero el año pasado tuvimos un pequeño surto, teníamos miedo Cuando acabaron las piezas del medievo dijimos, esto se nos va de las manos De repente había muchísimas peñas y las peñas están de fiesta y ya no saben si las músicas Así que hicimos un llamamiento antes de empezar las piezas de este año Todas las peñas iban a estar donde las piezas del medievo se pusieran en contacto Se le ha llegado un bodijo, se les facilitó papeleras para que no tuvieran todo limpio Y descubrimos de repente que había este año 49 peñas 49 peñas es una brutalidad Todas las piezas de época, todas las piezas invitando a la gente a tomar un lago de vino cuando pasamos por allí Una voz de las amigas y eso es lo que nos hace diferentes Esa es la otra manera de amigar a la gente Este es el premio de Arteño, es una fotografía de Isabel López Tarreño Gracias 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 Bueno y ahora pasamos a los premios de vídeo Las fotografías son instantáneas, son super chulas, pero el vídeo es lo que nos presenta cosas Entonces sabemos lo complicado que es hacer un vídeo en la fiesta del medievo Hay que estar prácticamente en todo, hay que moverse muchísimo y hay que trabajar mucho cuando termina Este año se han presentado muchos vídeos y muchos vídeos de muchísima calidad Sin embargo vamos a ver que dentro de esa calidad pues al final hay un premiado que ha consiguió muchísimos de esos premios Ya hay tres categorías, primero su comunicación y una categoría especial para la materia de las lechumas Vamos a empezar con el vídeo de la materia de las lechumas Está patrocinado por la referencia CERNIC ¡Gracias东uras! ¡Gracias! 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 El autor del edificio es Gran Navarro. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video